¿Por qué no exista una herramienta para hacer los procesos de consulta libre, previa e informada? No porque no exista lo que hemos hecho con nuestras decisiones de gran desacuerdo en la asamblea no quiere decir que eso no vale. Claro que sí vale, aunque no tengamos esta herramienta. Lo otro es que esta herramienta, que ahora se llama anteproyecto, ¿verdad? Es un debate para un anteproyecto sobre el proceso de la CLIP. ¿Entendemos qué es la CLIP? Consulta libre, previa e informada. Quiere decir CLIP. Y entonces, no quiere decir que eso va a resolver todos nuestros problemas, compañeros, eso no es cierto. Así como el convenio 169 no resuelve todos nuestros problemas, solo es una herramienta, igual esto. Ahora, ¿qué es estratégico? ¿Qué es importante para nuestro pueblo y nuestro proceso? Claro que sí. Hablábamos de la intensidad del trabajo que tiene que hacer los liderados con los sujetos, los sujetos políticos. Cuando digo política, yo me refiero a partido político, ¿verdad? Es estas construcciones emancipatorias, descolorizadoras que estamos haciendo. Tener esa postura es ser un sujeto, una sujeta política, tener conciencia, construir y cuestionar. No ser un sujeto, eso es todo lo contrario. Entonces, hablábamos de escuchar, por ejemplo, a los pueblos indígenas de otras partes. Por ejemplo, el pueblo Cuna, que nos comentaba el amigo López por acá. Pasaron por el tema de la Red Plus, que yo sé que muchas organizaciones están en el tema de la Red Plus. En el caso de Copín, estamos en contra de la Red Plus, otra vez también, no sé qué otra. Pero fíjense que el pueblo Cuna pagó cinco años para dar la respuesta al Estado de Ollanas, si aceptaba o no la Red Plus. Cinco años. Y le den lo que no tiene impresión de nadie. Hace poco dijeron su respuesta y mi respuesta fue el rechazo total y absoluto a la Red Plus o a la Red Red. Porque aquí en Honduras es la nación de su vida. Entonces, si bien esta propuesta del proyecto genera como un mecanismo estándar, digamos, más o menos, da indicaciones de que cada pueblo también tiene que definir su proceso, porque no es igual. En Guatemala, por ejemplo, hay 29 naciones mayas, ¿verdad? Cueblos mayas, más o menos 28, y cada una define cómo es su proceso. Y aún así tienen igual o más de 30 idiomas indígenas. Entonces, eso genera un montón de procesos y cosas distintas, aunque todos sean por los mayas, ¿verdad? No me vayan a dormir, compañeros y compañeras.